Si bailas cachete con cachete Juntamos fichito con fichito Movemos ombligo con ombligo Y si nos gusta junto todo le seguimos Y que tal si juntamos todo lo demás Y que tal si juntamos todo lo demás Aquello con aquello lo de ellos Con lo de ellos lo tuyo Con lo mío con ritmo lo movemos Y que tal si juntamos todo lo demás Y que tal si juntamos todo lo demás Aquello con aquello lo de ellos Con lo de ellos lo tuyo con lo mío Con ritmo lo movemos Si bailas cachete con cachete, fechito con fechito y ombligo con ombligo Encina me animo a bailar contigo, bailar contigo si tiene motivo Porque si juntamos los cachetes, juntamos los fechitos y juntamos los cachetes